Hola a todas, hoy les tengo un video nuevo. Bueno, técnicamente no es nuevo, lo grabé el mes pasado, pero es un Arreglate Conmigo nuevo y vamos a arreglarnos para ir al festival de música Outside Lands en San Francisco. Vamos a comenzar el video con corrector y como era el tercer día del festival andaba bastante cansada y mis ojeras estaban muy, muy, muy oscuras, entonces ocupaba muchísimo corrector y también tenía bastante, bastante acné por toda la cara, entonces muchísimo corrector, este corrector me encanta, ya lo he mencionado varias veces en este canal y después vamos a seguir con base, yo estoy haciendo una base mineral, la de Bare Minerals Matte, si tienes aquí el grasa, esta base mineral es la mejor. Me encanta esta base y solamente si ocupo un poquito más cobertura, lo pongo exactamente donde quiero. Ahora voy a hacer poquito contour, algo muy, muy ligero, no quiero verme como tipo Kim Kardashian en el festival, entonces estoy usando el bronceador de Tarte que viene en la paleta y voy a crear la forma 3 en la cara, entonces me voy a hacer la frente, mis mejillas y también abajo en la mandíbula. Y estoy usando el rubor de la misma paleta de Tarte, esta paleta me salió súper, súper buena, tiene todos los que ocupas para maquillarte, especialmente si viajas mucho y después iluminador, me encanta iluminar la cara, entonces me puse poquito del iluminador en la cara. Para mis cejas usé este producto de Marc Jacobs que se llama Brow Wow, es un lápiz muy similar al de Anastasia, pero este tiene una fórmula contra el agua, entonces te va a durar tus cejas todo el día desde la mañana hasta la noche, entonces me encantó este lápiz para las cejas, yo creo que se me hace mil veces mejor que el de Anastasia, no sé, me gustó mucho más la fórmula del de Marc Jacobs y la verdad no está muy caro comparado a la Anastasia, si no lo han probado, Marc Jacobs está genial. Y una cosa que me está gustando mucho mis cejas es cepillar mis pelitos para arriba, no sé, se me hace como que se ve natural, no sé, me está gustando muchísimo este look, entonces lo he hecho bastante. Y ahora vamos a usar prebase por todo el párpado antes de aplicar las sombras de Tarte de la misma paleta que les enseñé. Primero había escogido ese color como medio rosado para el párpado móvil, no me gustó mucho ese color, entonces agarré el color dorado y lo puse por todo el párpado móvil, más o menos creé un color como oro rosa. Y ahora para la cuenca también mezclé dos colores, usé el café mate y también el bronceador para crear un café poquito más cálido para la cuenca del ojo. Y como siempre ya saben que me tardo, me tomo mi tiempo difuminando sombras, entonces ahí estaba difuminando hasta que se ha quedado bien. Y después vamos a seguir con el delineador y estoy usando el de Kat Von D Tattoo Liner que me encanta este delineador, dura muy bien en los ojos y te da una línea súper negra, súper precisa y me encanta hacer la colita con este delineador, entonces solamente hice una colita muy delgada, no sabe muy gruesa y después agarré estos tatuajes metálicos que la verdad me lo pasaron en el festival y dije ok, tengo tatuajes metálicos y los decidí poner en la cara para hacer algo un poquito diferente, no sé, me gustó como se veía y entonces pues lo hice. Agregue tres triángulos metálicos y pues sí, se me antoja hacerlo especialmente porque iba a ver Elton John esa noche, entonces dije ok, vamos a hacerlo. Siempre me gusta delinear la línea del agua superior porque cuando haces delineador con la colita, cuando ves ese pedacito rosa como que, no sé, se me hace raro. Y después usé un rímel contra el agua de Bourjois que me encanta este rímel. Se me hace muy muy bueno y siempre para festivales de música es mejor usar algo contra el agua, se te va a durar todo el día y toda la noche. Y finalmente hay que aplicar el labial y estoy usando el Dijar Cosmetics que salió súper bueno para festivales de música porque no tenía que andar retocando y retocando el labial y se sentía bastante, bastante a gusto, entonces me gustó mucho para el festival de música y para mi cabello lo usé rizado. Me encanta tener el cabello rizado, solamente apliqué dry shampoo por toda la cabeza. porque me había lavado el cabello la noche anterior, entonces pues sí, me hice una partida y me puse la mitad de mi cabello para atrás de la oreja y la otra ahí toda loca y eso fue todo lo que hice para peinarme. Y eso es todo para este look. Se me hace algo muy práctico y muy simple para un festival de música y esos tatuajes como que le agregan como que algo divertido, no sé, me gustó bastante y este fin de semana voy a ir a otro festival, pero aquí en San Diego entonces más música en vivo, estoy súper emocionada. Espero que les guste este video, déjenme saber abajo en la caja de información y les veré muy pronto en mi siguiente video. Si me siguen en Snapchat ya lo han visto muchas veces en este canal, ya tiene meses que no sale Bowie, creo que la última vez que salió era un puja pizza bien chiquito.